¿Por qué no ponen fecha y hora para empezar a recuperar los 73.000 millones de euros que se le dieron a la banca? Yo estoy de acuerdo en que este gobierno no está parado. Lo que hace falta es que camine con la gente. Porque puedes caminar con los consejos de administración de los bancos o con la gente. Y los bancos están plácidos, están cómodos, porque nadie les está reclamando sus 73.000 millones de euros. Y usted nos decía que nos teníamos como hogar a los países del entorno. ¿Francia dónde está? ¿En las antípodas del Estado español? Porque parece que está bien cerca de nuestro entorno. En Francia han recuperado el dinero del rescate bancario. ¿Por qué en el Estado español no se lo plantean? ¿Por qué no ponen fecha y hora para empezar a recuperar los 73.000 millones de euros que se le dieron a la banca? Se podría hacer, porque además se lo he dicho. No estamos hablando de un sector económico que esté atravesando dificultades y al que esto le pueda suponer una estocada mortal. Muy al contrario. Parece que van a vivir un tiempo de refuerzo en lo económico. Si es que alguna vez han estado débiles por la subida de los tipos de interés y por el negocio que van a poder hacer con el dinero gracias a la decisión tomada por el Banco Central Europeo. Por lo tanto, hay capacidad. Y eso sí lo puede hacer este Gobierno. Yo no les reprocho que no ayuden a las familias. Yo les reprocho que no hagan más cosas para exigir al sector bancario, porque sedes fiscales tienen y, por tanto, algún origen también en el Estado español, para que hagan un ejercicio de responsabilidad. Ya no de solidaridad o de empatía, que entiendo que a un Consejo de Administración bancaria esto le puede sonar a peligroso, sino de responsabilidad, porque en el fondo viven de las arcas del Estado y sobradas muestras ya ha dado el Estado de generosidad con ellos. Yo le he planteado diferentes cuestiones y me gustaría que lo piensen. Yo ya no le voy a decir ahora que diga que sí o que diga que no, pero que lo reflexionen. Que planteen, si no es necesario, modificar el Código de Buenas Prácticas. Si no le parece un auténtico escándalo que todos los bancos adhirieran al Código de Buenas Prácticas, pero que luego ninguno lo haya cumplido, porque todos, cuando detectan el primer impago, le pasan el activo a un fondo de inversión vinculado a su propio banco, que no lo ha firmado y que, por tanto, no tiene obligación. Y eso deja a la gente en el más absoluto desamparo. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Y ahí tampoco señala nada. Es que lo hemos señalado cuando hablábamos del debate energético, cómo a las grandes empresas del oligopolio les sale bien hacer trampas porque la multa es menor que lo que ganan con la trampa. Pues esto mismo es lo que pasa con los bancos, que les sale bien portarse mal, portarse de manera incívica, diría, con los ciudadanos y ciudadanas, porque la multa que van a pagar es ridícula para con el beneficio que obtienen. Y yo creo que eso, a un gobierno que se dice progresista, a un gobierno que dice que quiere la igualdad efectiva y real entre todos los ciudadanos, le debiera preocupar. Porque, de lo contrario, ese propósito, ese anhelo de continuar una legislatura más, igual no se lo trunca a nadie en esta Cámara ni el valor mágico del cambio de voto de ningún diputado de la oposición en no sé qué ley. Es que a lo mejor no se lo permiten los ciudadanos y ciudadanas.